El director de Desarrollo Social en Tuxtepec, Juan Gabriel González García, mencionó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, CEDATU, aprobó un proyecto que presentaron de 50 viviendas del programa Vivienda Digna. Estamos en espera de que FONAPO, que es quien pone el recurso, nos diga la disponibilidad del mismo. El ayuntamiento ya aprobó mediante una sesión de Cabildo un millón de pesos para esa inversión, la cual si es aceptada por FONAPO, sería una inversión de 5 millones de pesos para la creación de 50 unidades básicas de vivienda. Cada acción cuesta cerca de 86 mil pesos, de estos el ayuntamiento pondrá alrededor de 20 mil pesos por cada vivienda y el beneficiario aportará cerca de 2 mil 600 pesos. Para detectar a los beneficiarios, los agentes tienen que identificar a las familias más pobres. Quiero hacer mención de que la vivienda que se va a intervenir es una vivienda en condiciones muy precarias. Hemos visto casas que luego a veces están construidas a base de maderas, inclusive esos muros son de hule, techos de palma o de lona. Esas viviendas son las que vamos a intervenir. Lo importante de esto y el punto principal es que quien habite esa vivienda sea el propietario del terreno, puesto que si se hace la inversión no queremos que posteriormente salga un dueño y los desaloje de ahí y a final de cuentas no llegamos o no obtuvimos el beneficio que se tiene que dar. De lograr estas 50 casas para el próximo año, comentó el director que pretenden duplicar el número de acciones y beneficiar a más personas. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.